La Federación Mexicana de Natación informó que expulsó y canceló el nombramiento de miembro honorario del organismo a Nelson Vargas, esto en la escalada de confrontación de ambas partes. Esta es hasta hoy la mayor respuesta deportiva del actual presidente de la federación, Kirill Todorov, ante las denuncias públicas de Nelson de que hay corrupción en la actual administración, con recursos federales que recibe a través de la CONADE. Todorov dijo que responsabiliza públicamente a Vargas de lo que le pudiera pasar a él y a su familia, y lo exhortó a dejar de amenazar y extorsionar con el fin de hacerse del poder en la federación. Para Noticial.mx, Luis Enrique Sánchez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.